Hola, ¿qué tal? Mi querido sexy fan de Sextasis. Bienvenido a una edición más de este programa que está hecho para ti, con todo el corazón, por mí, por Marisa Hierro. Y bueno, pues ¿qué te platico? Hoy tengo una invitada que nos va a hablar de cosas muy interesantes, como casi siempre sucede con este programa. Ella es la licenciada Odette Espinosa-Margain. Ella es, entre muchas otras cosas, sexóloga y, pues bueno, nos trae un tema candente y muy importante para nuestra salud sexual. Y es las mujeres desorgasmizadas. Y ¿verdad que le pusimos ese título? Antes que nada te doy la bienvenida, Odette. Qué bueno que estás aquí. Hola, Marisa. Muchas gracias por invitarme. ¿Y qué tal? ¿Verdad que platicamos acerca de qué título ponerle a este programa? Y pues es una palabra que incluye toda la... que está abarcando todo este problema dentro de una sola connotación, pero vamos a desglosarlo, ¿correcto? Sí. De hecho, se llama anaorgasmia. 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 ¿No? Esta es una incapacidad que presenta la mujer para tener un orgasmo sexual. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Porque tiene dificultad la mujer para tener un orgasmo. No es lo mismo ser anorgosmica. Anorgosmica es una cosa. Y frigidez. Anaorgasmica es otra. No, viene siendo lo mismo. Ah, ok. Yo quiero hacer la diferencia entre la mujer que es frigida, porque sí levanta como cierta connotación de que es lo mismo, no es lo mismo. Claro. Frigidez y anorgosmia es otra cosa distinta. Frigidez es ausencia de deseo sexual. Y anorgosmia, sí tienes el deseo sexual, Manisa, pero le es difícil llegar a un orgasmo. Claro. Sí. Puede... la mujer puede llegar a un orgasmo de manera coital, ¿no? Con el manejo del dedo. Es uno de los tantos caminos, así es. Sí. Hay muchas maneras. Sí. Y que... pero que no puede llegarlo de manera coital. Ok. O sea, puede ser que ella solita sea capaz de darse placer y llevarse al clímax. Sí. Pero a la hora de estar con su pareja, pues no. No puede. No llega. No llega. O sea, puede ser que sí le pueda ejercer placer el tacto del clítoris, ¿no? De que se le abra el clítoris tenga un placer sexual, ¿no? Todas las etapas de la excitación, pero sin llegar al clímax. Sin llegar al clímax. Cuando ya es de manera coital, o sea, que hay penetración, la mujer se contrae, ¿no? Entonces ya no puede llegar a un orgasmo. Esto tiene mucha connotación luego con la estructura psíquica de la mujer. Claro. ¿No? De cómo fue educada desde niña. Exactamente, digo, como casi todo, ¿verdad? Las raíces están en la infancia. Sí. Sí. Algo pasó. Algo pasó. Donde la mujer ya no es bien recibida desde la mirada femenina de la madre o desde la mirada masculina del hombre, ¿no? Que ya sea porque se esperaba un niño y que fue una niña y entonces desde ahí ya viene un rechazo, ¿no? Está relacionado entonces con sensación de rechazo. Con sensación de rechazo desde la primera infancia en la mujer, ¿no? Correcto. También puede ser que puede tener un periodo de ansiedad originada también quizá por un abuso sexual, que quizá pudo haber tenido presente algún abuso sexual en su infancia o en su adolescencia y ello viene repercutiendo también en su estimulación coital, ¿no? Claro. O sea, que y que estas dos, que puede ser por medio del clítoris o por medio del coito, se puede presentar en la misma mujer las dos cosas, o sea, que ni por clítoris ni por coito llega a tener una satisfacción orgásmica, ¿no? Y eso también, fíjate que va generando muchas dificultades en la pareja, ¿no? Por supuesto que sí, porque forma parte de una buena relación. O sea, finalmente en los momentos íntimos son los que, digamos, alimentan, retroalimentan y cargan de pilas una relación de pareja. Y que como hace un rato que mencionabas los puntos anteriores, ¿no? Que también existe el tabú, ¿no? La misma mujer piensa, ¿no? Que por si llego al orgasmo, voy a, se me, me voy a ir como loca, ¿no? O sea, me voy a prender demasiado. Voy a perder el control. Exacto, voy a prender el control y me voy a ir de, me voy a desbocar como caballo, ¿no? Entonces la mujer ahí también reprime su sexualidad, ¿no? Claro. ¿Cómo es que la mujer puede ser dadora o no dadora, ella misma, de su propia satisfacción, ¿no? Claro. Esta es una cuestión que además es muy de la mujer, muy femenina, porque pues el hombre finalmente requiere de la erección para poder tener placer y darlo, y de hecho si no, pues no hay relación. En cambio la mujer puede aparentar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos platicado acerca de eso? Y al fin y al cabo, detrás de esas apariencias, detrás de esa actuación, realmente no estar disfrutando, puede inclusive aparentar un clímax que no se da. Sí, exacto. Fíjate que ahora que estaba preparando el tema que me sufriste, estaba recordando a una amiga en la de la adolescencia, que ella muy seguido me comentaba lo mismo, ¿no? Es que no puedo llegar a un orgasmo, es que no puedo llegar a un orgasmo, y no sé cómo decírselo a mi pareja. Entonces ella, esa relación que tuvo con aquel novio y luego con el marido, después, muchos años después, nunca le pudo hablar sobre esta situación, ¿no? Porque Yo me imagino que además en esa pareja, a medida que va pasando el tiempo, cada vez es más difícil que haya la confianza de decirle a su compañero, pues no, no tengo un clímax contigo. Tenemos que ver cómo cambiamos este asunto, porque yo no he disfrutado, vaya, en X tiempo de relación que llevamos, no he tenido un solo orgasmo. Es algo muy impactante para los dos. Para los dos, para los dos. Para los dos, fíjate, porque él, primero, cuando, después de muchos años que se entera que es una mujer que ha tenido al lado durante muchísimos años de su vida. Jamás le ha causado un orgasmo. ¿No? Sí. O sea, él se queda como impactado en su hombría. Claro. Entonces también, ¿qué tanto? Yo a veces pienso, Marisa, que es un juego también de la mujer. A veces, ¿eh? Claro. O sea, yo sé que me estoy arriesgando que a veces la mujer me pueda connotar como feminista. Como que la estás atacando. No, pero no es eso, ¿no? Claro. Yo antes que nada quiero decirles, público, que soy bastante femenina y que busco mucho que la mujer encuentre su propio placer y se encuentre consigo misma. Que finalmente ese es el punto, Odette. Y mira, ya se nos terminó esta parte del programa, pero vamos a continuar con este tema tan interesante, nada más que antes de eso nos toca la cápsula. No se vayan. Por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Mechir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? Enseñame. G&H Channel. Siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Bueno, pues este es el momento de nuestra cápsula. Y hoy te traigo un tema muy interesante. Como para que vuelvas a escuchar este programa, hagas anotaciones, investigues si quieres y lo piensas. Y se llama Curiosidades Sexuales. Y sí, justamente lo que traigo son una serie de cosas y de hechos reales que pueden resultar algo distinto, algo curioso definitivamente. Y bueno, esta vez lo vamos a leer porque son casi 40 curiosidades las que te traigo. Pero bueno, pues vale la pena aprender cosas nuevas acerca de nuestra sexualidad. Ahí te va. La primera, Cleopatra, es considerada la creadora del vibrador. La emperatriz egipcia se llenaba una calabaza hueca con abejas para después agitar el vegetal y lograr que esas abejas comenzaran a revolotear, zumbaran y causaran vibración. ¿Sabías, por ejemplo, esta es la número 2, que el clítoris se puede extender hasta 9 centímetros por debajo de la piel femenina? Sí, ese poquito que tú ves hacia afuera, en realidad solamente es la punta del iceberg. Hacia adentro, el clítoris tiene cuerpo y puede crecer hasta 9 centímetros. Tercero, es más probable sentir un orgasmo cuando tienes los pies calientes. Y pues yo no sé si en este momento estarás pensando, ¿no? Será, creo que yo puedo disfrutar más si mis pies están calientes. Definitivamente. Cuarto, los delfines del río Amazonas son los únicos animales conocidos que tienen sexo hasta por sus orificios masales. Y recuerda que sobre su lomo justamente está el orificio por donde expulsan el agua y que es su respiradero. Bueno, los delfines aprovechan todos los orificios de su cuerpo para disfrutar del sexo. Quinto, la palabra aguacate significa testículo en náhuatl, ¿sí? Para los aztecas. En dicha cultura, los aguacates eran considerados una poderosa fuente de poder sexual y eran exclusivos para los hombres virgenes. Número 6. Una erección regular contiene la suficiente sangre como para mantener con vida a tres pequeños gergos, que es ese ratoncito que se usa como mascota para los niños. Bueno, tiene la sangre suficiente para que vivan tres de ellos. Séptima, cuatro papas de la iglesia católica han muerto justamente manteniendo relaciones sexuales. Pues sí, son de estos secretos oscuros que tiene la iglesia católica. Número 8. El esperma promedio del ser humano contiene 37.5 megabytes de información genética. Es muchísimo. Número 9. Número 9. Las zarigüeyas tienen un pene de dos cabezas. Qué sorpresas traen estos pequeños animalitos, ¿verdad? Número 10. Los canguros hembra tienen tres vaginas. Y ahí sí, investigalo y chécalo en sus páginas de biología, porque realmente ese es un dato muy curioso y muy interesante. Número 11. Alrededor de 100 millones de parejas tienen sexo alrededor del mundo cada día. Esto significa que mientras estamos leyendo estas curiosidades, 65.000 parejas están teniendo relaciones. Y nosotros platicando, ¿qué te parece? Número 12. Número 12. La eyaculación del hombre ocurre a una velocidad promedio de 27 millas por hora. Ajá. Tiene que ser así de veloz para que realmente los espermatozoides tengan el alcance que requieren para recorrer el camino que les toca. Número 13. Las hienas hembra tienen un clítoris que se extiende hasta 7 pulgadas por fuera de su cuerpo y que también sirve como canal de parto. Esta sí que es una curiosidad impresionante. Número 14. Tailandia tiene el primer lugar como país donde las mujeres les cortan el pene a sus esposos por diversas razones. Así que, bueno, si vives en Tailandia, lo siento mucho por ti. Pero igualmente, Tailandia es el país con mayor número de cirugías de reasignación de sexo, principalmente practicadas a extranjeros. Esa es la número 15. ¿Por qué? Porque hay muchísima tolerancia en este sentido. Inclusive, los tailandeses tienen un concurso de belleza para estas personas que se han reasignado su sexo. Y la verdad es que son verdaderos expertos en estas transformaciones. Los concursos de belleza son tan impactantes. Está el nivel de belleza que puede lograr un hombre que se convierte en mujer por fuera. Pues bueno, a veces resultan hasta más bellas que las mismas mujeres. Número 16. La ballena azul puede eyacular hasta 200 galones de seno. O sea, una verdadera montaña, una verdadera alberca. Número 17. Los orgasmos de los cerdos duran alrededor de 30 minutos. ¿Sí? Qué afortunados animalitos. Número 18. El tamaño de los senos de una mujer aumenta alrededor de un 25% cuando está excitada. Por eso, este es uno de los puntos del organismo humano que hace que inclusive se vea más atractiva la mujer. Como aquellas caricaturas en las que de repente, pues así, tal cual, la mujer para verse más atractiva, pues yo no sé, se para de una mejor manera y resaltan esos atractivos que al hombre le llaman la atención. Bueno, físicamente o a nivel biológico sí sucede algo real y hay un aumento del 25%. Número 19. Si tus padres hubieran empezado cinco minutos antes o esperado cinco segundos más para tener relaciones, tú no estarías aquí. Sería otro el ser humano que se encuentre en este mundo. Así que realmente tienes mucha suerte de encontrarte aquí y ahora vivo y de ser quien eres. Bueno, creo que este va a ser el último de los puntos que veamos en esta cápsula, pero sí me gustaría recordarte que hay muchos más que voy a seguir compartiendo contigo, que me puedes platicar. Si tú tienes algo interesante que contar, pues para eso está nuestro correo, es sextasis.ghchannel.tv Allí espero tus comentarios o también, como siempre te lo he dicho, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter. En Twitter estoy como sextasis.ghchannel, siempre con doble X. Sextasis TV es en Twitter y Sextasis tal cual en Facebook y también como Marisa Yergo TV en Twitter o Marisa Yergo TV guión escritora en Facebook. Espero que me escribas, espero que me comentes, que tengamos mucho más que compartir. No tengas miedo, puedes usar un seudónimo si quieres que tu historia sea contada por ti o déjame que la cuente yo. Finalmente, para eso estoy aquí, para romper tabúes, para hacerte pasar un buen rato, para darle vitamina a tu erótica. A nuestros amigos de G&H Channel, G&H Channel, G&H Channel, G&H Channel, G&H Channel, G&H, sigan viendo G&H Channel, esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Pichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Y bueno, pues continuamos con esta parte del programa que corresponde a la entrevista con la licenciada Odette Margain. Y estamos picadazos porque la verdad estamos justamente, dejamos el tema en el punto donde tú dices, bueno, la mujer tiene que reconocer si no está teniendo un orgasmo y tratar de solucionarlo. Pero qué tan bueno, qué tan saludable va a ser para la pareja el que ella le comparta que en X cantidad, tantos años de matrimonio, qué sé yo, no ha tenido un orgasmo. Eso puede hacer más daño que bien. O sea, es el riesgo que se corre, ¿no? O sea, como todo en la vida, Marisa, el principio de realidad es dolorosa, ¿no? Claro. Entonces, yo sí sugeriría que se hable. Que se sincere. Que se sincere, que sea realista con su pareja, que busquen ayuda, porque esto es con ayuda terapéutica, ¿no? Claro, y además terapia tanto para ella, para que pueda superar ese problema, como para ellos dos juntos. Porque ahí está pasando algo y muchas veces, Odette, no sé, tú me vas a decir, tú eres la que sabe de esto, pero yo creo que tiene mucho que ver con la falta de conocimiento, con la ignorancia, con las experiencias previas que realmente no nos enseñan nada. ¿Cuántas veces, en nuestra sociedad y en muchas otras, pues el hombre aprende con relaciones fugaces, pagadas inclusive, en los que la persona que le acompaña, pues tiene que representar un papel? O con películas que también desinforman, ¿no? Toda la pornografía en realidad es una gran desinformación, porque cuando pasas esas circunstancias a la vida real, definitivamente ni se siente tan bonito como parece que la actriz está sintiendo. Entonces, nos falta esa experiencia, esa sinceridad y ese conocimiento. Sí, y que fíjate que una de las causas psicológicas que puede causar esta falta de honestidad, no quiero decir con esto que sea mentira, sino es algo que no se puede hablar. Sí, eso forma parte de nuestros tabúes y de nuestros miedos. Y uno de esos grandes miedos que tiene la mujer es ser abandonada, ¿no? Por supuesto. Entonces, tengo mucho miedo a que mi pareja me abandone, porque no soy 100% mujer, o sea, que no tiene nada que ver. Nada que ver, pero es un razonamiento. Es un razonamiento. Otro, también es esto que has comentado, que es la falta de sinceridad entre la pareja, ¿no? Así es. Y que también tiene mucho que ver en cómo el hombre deposita en su mujer como que es la santa, ¿no? Ah, porque ese es otro también, querido público, ¿verdad? Sí, pero tienes toda la razón. Y por eso es que vale la pena establecer otra vez ese dicho que creo que está muy bien dicho, que la mujer debe ser una dama en la sala, ¿no? Ajá, sí, y una... Y una mujer suela en la cama. Exactamente. Porque al final, cuando cierras la puerta, todo se vale mientras no te ofenda. Exacto, pero ahí también, ¿qué tanto tiene que ver con esta parte de yo me tengo que ver a mí misma como una mujer recatada y la madre de los hijos de este hombre que está a mi lado, ¿no? Entonces me tengo que ser, tengo que ser... ¿Guardar las apariencias? Sí, guardar las apariencias y dejarme tocar, elevar y llevar hasta donde él quiera sin que yo muestre estimulación o pueda llegar a este orgasmo que me pueda llevar a aparentar que soy una mujer suela, ¿no? Claro. Es un poco así, bueno, tantas cosas que se dicen dentro del populacho, ¿no? Que si no yo, mi mujer es una santa y la tengo en un nicho y la pobre mujer pensando, pues bájame del nicho y hazme algo porque aquí me aburro. Sí, ¿no? O sea, por favor, ya no me tengas hasta arriba. Por favor, bájame y haz conmigo lo que quieras. Lo que se te dé la gana, claro, claro. Hay algo que escribí que se llama Belleza de Mujer y este, porque luego se me da por escribir también, Marcia, ¿no? Entonces yo en este, en ese de Belleza de Mujer es lo que digo, ¿no? Somos pasión, somos volcán, somos erupción. Entonces yo te sugiero, mujer, que si tienes este problema de no sentir orgasmo coital, ¿no? Hables con tu pareja, busques ayuda psicológica, que no te sientas desvalorizada como mujer y que tengas el valor de hablar con el hombre. Claro. Inclusive, Ode, no me dejarás mentir tampoco, hay métodos, digamos, medicinales que pueden ayudar en este sentido. Hay alguna medicina parecida a las de los hombres, ¿verdad? Que pueden aumentar la sensación de excitación. Hay relajantes que también justamente van a ayudar en ese momento a evitar esta contracción de la que tú hablas, que puede llegar a ser dolorosa, inclusive. Pero son remedios, ¿cómo le llamaremos? Están resolviendo un síntoma, cuando en realidad lo que tienes que trabajar es la causa de todo esto. Y que por ese lado son las psicológicas, pero también hay causas orgánicas, ¿eh? Puede haber causas físicas, claro. También pueden haber causas físicas. Unas podrían ser el consumo de sustancias, como las drogas. ¿Las drogas, en lugar de ayudarte, te van a perjudicar? Ahí está, chicos, ni para eso sirven. Lamentablemente quiero decirles, ¿no? Porque ni al hombre ni a la mujer, ¿eh? Un hombre, por ejemplo, que ingiere mucho alcohol, pierde potencia sexual. Sí, porque además el, fíjate, el uso de la droga, ¿no? La que sea. Cualquiera. Te sube. Por un rato. Te da el placer máximo, ¿no? Y de repente te baja hasta lo más profundo, inaudito, que es el bajón de una sustancia, ¿no? Depresivo, vamos. Llega el momento depresivo. Y ese momento depresivo, además, cada vez es más intenso y más largo. A medida que continúas consumiendo. Así que, olvídenlo. Para eso no sirve. Inclusive, el medicamento que te pueda recetar un médico para resolver este problema es un paliativo momentáneo mientras resuelves el verdadero problema. También están de origen neurológico, ¿no? Pueden ser problemas neurológicos, ya sea algún déficit en algún sistema de nuestro sistema nervioso central. O sea que también hay que hacer ese análisis para ver dónde está el... Yo sugeriría que sí, primero se descarte el orgánico. Claro. Y si ya está descartado el orgánico, entonces sí tiene que haber un aspecto psicológico, ¿no? Perfecto. Entonces, yo eso es lo que trabajo mucho con mi paciente. Que de la mano que vas con el trabajo psicológico, emocional, la comunicación, el encuentro contigo mismo, el principio de realidad y todo esto, ir descartando todos estos factores que pueden estar influyendo. Claro. O magnificando una situación que a lo mejor sí tiene una connotación orgánica, pero que también está haciendo efecto en el proceso psicológico, ¿no? Pues ahí está. Esos son los pasos correctos. Por favor, Odette, ya casi se nos termina el tiempo de esta entrevista. ¿Nos compartes dónde te pueden localizar? Claro. Mira, en mis redes sociales, donde más seguro me encuentran, es en Facebook, que es CEPAP, el Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, o la otra de Facebook que tengo es Psicólogo Odette E. Mark Gain, o en mi Twitter, que es Mark Gain Odette. Excelente. Pues ahí está, queda con ustedes este tema, ya ven que es algo muy interesante, de lo que todavía podríamos platicar mucho, pero pues bueno, en un programa no se alcanza a contar todo, pero espero que les haya gustado, y tú estás invitadísima a regresar a este programa, a hablar de este y otro tema. Ah, pues muchísimas, muchísimas gracias, Marisa, y pues aquí nos veremos. Así es, gracias por su presencia, hasta pronto. Gracias.